¡Muchachos! Bienvenidos a una nueva review por fin para Minecraft Chicos, nos encontramos como pueden ver en una nueva review de la versión más actualizada del mod Vehículos Mod o algo así Ustedes recordarán de que ya hace un año he grabado este mod, ya cuando recién inició, cuando recién estaba comenzando a salir el mod Yo lo grabé en su debido momento y ahora como ha pasado ya un año han actualizado muchísimas veces el mod Así que aparte de eso, de que han actualizado el mod, quiero traerles esta review porque este mod está implementado en la serie de Yamalan Así que yo creo que a algunos de repente les va a interesar Y de paso yo me tomo esto como un breve resumen sobre todo el mod Así que vamos a empezar y vamos a ver todo lo que agrega este mod porque la verdad es súper, súper genial Obviamente este mod lo que es agregar un montón de vehículos, como pueden ver Que vamos a poder pintarlos, vamos a poder montarlos, usarlos, hacer carreritas, incluso tenemos rampas como pueden ver Y vamos a poder volar, ir a velocidad en el mar, de todo, incluso vamos a poder pintarlos al color que queramos Para empezar este mod lo primero que tenemos que hacer es la Workstation Esta Workstation se hace con hormigón, rojo, gris, mesa de crafteo y cofre Y atentos porque puede salir tanto con una tacita, una hojita con su lapicero y con su lápiz Y uno así, tú puedes colocarlo como gustes y puedes salir como pueden ver con estos pequeños detalles Que no está mal, no está nada mal, pero ahí está por si quieres este, no sé, tener un pequeño detalle ahí Depende de la colocación Ok chicos, antes de continuar recuerden dejar sus 10.000 likes en este video Para así saber de que les ha gustado esta review un poco extensa Y poder subir otro mod parecido o grande que esté incluido en Yamalans Así que nada, vamos a continuar Una vez que te haces tu mesa de Workstation esta Vas a darle clic derecho y como pueden ver acá salen todos los tipos de carritos que podemos hacer Voy a enseñarles como poder craftear uno de los carros Acá tenemos un montón Como pueden ver podemos simplemente le damos a las flechitas y escogemos el carrito que deseamos Yo por ejemplo para iniciar voy a darle a un carrito básico Ok, vamos a escoger este carro de acá Simplemente seleccionas, como pueden ver acá abajo te dice lo que te pide Te pide lingote de hierro, lana, panel, resto y paneles normales que agrega el mod Para empezar los paneles normales que agrega el mod se hacen con hormigón y con pepitas de la noche Como pueden ver, así que simplemente tenemos que tener los materiales en el inventario Para que esto pueda ya digamos este, para que te contabilice como si tuvieras el material Si vamos a sacar todos los materiales evidentemente en creativo Pero esto lo puedes hacer tranquilamente en survival Y quiero decirles que hay algunos vehículos que no están permitidos aún Más que nada porque supongo que el mod aún sigue en desarrollo Y hay varios vehículos que no te sirven en survival Si solo sirven en creativo Pero en survival no sirven Así que vamos a darle, vamos a darle Como pueden ver está todo ya bonito Pero nos faltarían dos ítems que son las ruedas y el motor Para el motor tenemos varios tipos Tenemos tanto motores pequeños, motores grandes y motores eléctricos Tenemos varios tiers, también motor de madera Por acá motores de piedra, motores de hierro, de oro y de diamante Evidentemente el de diamante la velocidad es muchísimo mejor que los anteriores Así que los crafteos son simples Por ejemplo el small se hace con bloque de hierro, reston, pistones Bastante confuso pero son cositas que se pueden conseguir tranquilamente en un survival Luego el siguiente es con piedra El siguiente sería usando el anterior más hierro Y así consecutivamente hasta llegar al de diamante Lo mismo pasaría con el de hierro, con el engine, el motor grande Que se hace ahora con bloques Y lo mismo con las siguientes partes Simplemente actualizamos con cuatro de los materiales que nos piden y ya está Lo mismo con los eléctricos que se hace de esta forma un poco más barato Y pues lo demás es de la misma manera exactamente idéntico Ya saben que los mejores motores son los de diamante se supone Y pues vamos a ver como son lo que serían las ruedas Vamos a escoger, acá tenemos varios tipos de ruedas La rueda normal básica que se hace de esta forma Tenemos la rueda de sport deportiva que se supone que es más rápida Tenemos la rueda racing esta que es para hacer carreras que se usa diamante Esta que es off-road exactamente no sé Creo que es como todo terreno Esta que es como off-road que me parece que es solamente para pistas Para usarlo en vistas Se hace con potzol si esto ya es complicado Luego tenemos el de nieve que esto ya se supone que va más rápido en la nieve Luego por acá tenemos el todo terreno que te pide piedra de lane Y por último las de plástico que se hacen de esta forma Bueno supongamos que acá tenemos el carrito que hemos escogido Nos piden un motor grande que en este caso voy a usar el motor grande acá de diamante Y luego por otro lado nos piden unas ruedas que acá podemos implementar cualquier tipo de rueda Vamos a ver como se verían las ruedas Mira por ejemplo la rueda de off-road se ve de esta manera Esta otra rueda se ve así que esta es la de sport Luego tenemos la de nieve Ojo la de nieve tiene como puntitos no está súper genial Luego todo terreno es esta de acá Y luego la de carreras es esta que tiene como que sus pequeños detalles Está súper genial Y luego por último tenemos la de plástico que es esta de acá No esta es la rueda normal Pero vamos a usar en esta ocasión vamos a usar la de autopistas normal Como pueden ver ya tengo todos los materiales que me piden Vamos a darle simplemente a craftear Pero hay un pequeño detalle y es que podemos meterle algún tinte que decíamos Y simplemente va esto a pintarnos el carro como pueden ver Le damos a craftear y automáticamente nos va a soldar esta cajita Ok ya tenemos todo lo listo lo que necesitamos para tener nuestro carro que acabamos de construir Lo siguiente son unas cuantas herramientas que nos va a dar el mod para poder hacer esto en survival Tenemos el wrench este que se hace con armigón y con hierro Tenemos el hammer que se hace de esta forma Luego tenemos la llave que es muy importante por si quieres tener seguridad y que nadie te robe tu carro Y luego tenemos el jack que es como simplemente para poder colocar el auto Es esto que usan cuando reparan autos Eso que está ahí de abajo Y por último tenemos el spray que se puede pintar si se hace de esta forma Y es muy fácil de pintar Así que nada vamos a ver como funciona esto Primero en survival tu cuando tienes tu vehículo ya crafteado simplemente lo colocas Y con el wrench vas a darle clic derecho sobre la caja Como pueden ver se abre y automáticamente debería ya caer nuestro vehículo recién crafteado Cero kilómetros y con su color respectivo Nos subimos y como pueden ver cuando te subes tiene sonido Si tiene motor, tiene sonido, está genial de verdad Podemos verlo de esta forma Y por otro lado como pueden ver arriba dice que tenemos la velocidad Y el fuel que es la gasolina Tienen los 0 de 25 mil La gasolina se tiene que recargar que eso lo vamos a explicar ahora Y por otro lado quiero decirles que el mod también agrega unos cuantos controles Que deberíamos configurarlo si queremos usar esto Que están en esta sección Tenemos esta que es para poder tocar, para poder cambiar de lugar En este caso vamos a ponerle la Y Y por otro lado en este caso el horn que es la bocina, el claxon va a ser con H Así que tú cuando te subas a un carrito por ejemplo acá y me subo acá en la parte trasera Si le doy a la H voy a cambiar automáticamente de lugar Está súper genial, está muy épico la verdad Y con la H en este caso que yo he seleccionado la H Voy a poder tocar el claxon, así que está muy bien Por otro lado tenemos lo que es la llave que ya les enseñé el crafteo Que simplemente sirve para poder hacer que tu vehículo no te lo robe nadie Me parece que este vehículo no tiene para insertar llave Hay algunos vehículos que sí funcionan con llave Pero este creo que no es Voy a darle click derecho A ver, y ahora intento subirme Pero me parece que no puede... Ah sí, ok, acá sale, acá sale la opción de meter la llave Vamos a darle click Y como pueden ver ahora sí se puede guardar la llave Esto es muy importante porque esta llave se supone que se ha marcado Se ha registrado con este auto Y cualquier persona en un servidor que use este carro No va a poder manejarlo si no tiene esta llave registrada Ok, por otro lado tenemos el jack Que es esta cosita que se hace de esta forma Bueno, su crafteo Su crafteo no es nada del otro mundo Simplemente con un motor eléctrico, más hormigón, etc Se coloca de esta forma Y más que nada sirve para poder darle con shift click derecho al vehículo Vamos a poder cargarlo, levantarlo Y lo colocamos tal cual por acá con shift click derecho Como pueden ver se ve de esta manera Se ve súper genial Imagínate tener tu garaje de esto Viene muy bien la verdad Así que nada, ahora vamos a hacerles Este, a enseñarles cómo funciona lo del spray Ok, supongamos que tú te crafteas tu spray Este spray lo puedes combinar con un tinte respectivo Y te va a dar el spray pintado de ese color Lo sacamos y como pueden ver simplemente le doy click derecho Y se va a pintar Y va a gastar usos del spray Y así podemos hacerlo de cualquier color Muchachos, cualquier color funciona para estos carritos Y no sé, considero que es un pequeño detalle Que viene muy muy bien Y este, ahí está No te gasta mucho, no te consume mucho Pero podemos decorarlo como nosotros deseamos Así que está bastante bien Por otro lado tengo que decirles que los carros se dañan Cuando se chocan Cuando se caen de ciertas alturas Cuando los golpean Etc, etc Así que vas a ir viendo como que grietas por tu carro Que vas a tener que reparar Porque incluso el carro puede llegar a romperse Chicos, así que ojo a cuidadez Ok, quiero darles la demostración práctica Voy a hacerle un poco de daño al carro Mira, como pueden ver cuando golpeo El carro empieza a maltratarse A ver uno más Ahí está Como pueden ver está súper rajado Como pueden ver tiene rajaduras por todos lados Simplemente con el martillo doy click derecho Otro más Otro más Y hasta que suene un sonidito Eso quiere decir que el carro está como nuevo Ahí está Carro reparado como nuevo Cero kilómetros Ok chicos Pues visto todo eso Vamos a proceder a ver lo que son los carritos Tenemos varios tipos Tenemos este de acá Que si no me equivoco Es este Un fluid trailer Un trailer de fluidos En el cual vamos a poder guardar Como su propio nombre le indica Fluidos Si, vamos a poder meter por ejemplo Lava Doy click derecho Y como pueden ver almacena un montonazo de lava Con click derecho También recogiendo un cubo vacío Podemos recuperar la lava guardada Luego tenemos este de acá Que se supone que es para engancharlo En otro carro Simplemente agarramos de esta zona Y luego lo conectamos a otro carrito Y se engancharía Y esto es como un pequeño almacén Que contiene fertilizante Como pueden ver Acá podemos meter para fertilizar los huertos Luego tenemos este carrito Que se llama el Duny Boogie Que es súper chiquitito Es más que rara un carrito de juguete Ahí está Luego tenemos este de acá Que incluye al mod Cuando te instalas otro mod Llamado Formatory Mod Que es del mismo creador De este mod Así que esto viene incluido Como pueden ver También se le puede llenar de gasolina Así que este carrito Este carrito debería funcionar en survival Así que nada Ahí está Es simplemente un sillón Luego tenemos los carritos chocones Que este suyente es súper genial Porque digamos que este No sube por bloques Así que viene muy bien Para poder usarlo de verdad Como si fuera un pequeño parque de diversiones Para hacer carritos chocones No es muy rápido Y como les digo No sube Si no sube Luego tenemos este de acá Que es como una especie de bañera Que también se consigue Gracias a que instales Los dos mods Que les acabo de decir El furnitore Y este Te dan este vehículo desbloqueable Este de acá No tiene forma de Llenarlo de gasolina Según yo No sé cómo llenarlo de gasolina Así que por ahora Creo que solamente funciona en creativo Según yo Solo funciona en creativo Y te permite volar Prácticamente Es como un avión Una cosa así Este de acá Este carrito Es una TV También funciona Normal en survival Tiene para enganchar Acá atrás Como pueden ver Otras pequeñas Otros remolques Así que está bastante bien Luego tenemos Este de acá Que es una lancha De aluminio Un bote de aluminio Donde pueden ir Varias personas Así que No está nada mal Pueden ir muchas personas Bueno pueden ir cuatro en total Así que es una mejora Para los vehículos marinos Luego acá tenemos Este carrito Que es una go-kart Súper chiquitito Pero que está bastante bien Por acá tenemos El carrito de golf Que puede llevar Hasta cuatro personas Por acá tenemos Este jet sky Si no me equivoco Se llama Que es súper rápido En el mar Luego lo vamos a probar Es muy buen reemplazo Del bote Y por acá tenemos Este de acá Que es el tractor El outmower ¿Qué es esto? Es decir no tengo Mucha idea de qué es Pero creo que es Más que nada Para lo que son Los cultivos Funciona para poder Llevar otros remolques Para poder hacer cultivos Etc Etc Si Tenemos luego por acá Este que es el minibike Que es una minibicicleta Motorizada O algo así Que está súper genial También No es tan rápida O creo que sí Luego lo vamos a intentar Usar Mira como pueden ver No me puedo bajar acá Salvo que yo me baje Si le doy chiquitito Derecho Vamos a probarlo en creativo En creativo nos deja usarlo Tranquilamente Pero no está mal Si tiene sonido Ya les digo que todos los Vehículos de acá Tienen sus respectivos sonidos Así que Está bastante bien Yo me voy a bajar Voy a devolverlo A su lugar Y vamos a Vamos a proseguir Con lo demás Acá tenemos Este carrito Que seguramente a muchos Les debe sonar Porque está en Yamalan Que es la miniband Si la miniband También puedes meterle Su respectiva llave Y Lleva hasta 6 pasajeros Si no me equivoco Lleva bastante Creo que es el que más pasajeros lleva Por acá tenemos Este de acá Que me encanta Que se llama el moped Este moped Voy a usarlo por acá Para que vean Este moped Me serviría muchísimo a mí Porque Sirve como De estos típicos motitos De entregas De delivery Puedes darle Chifli derecho Y poner un cofrecito Acá atrás Y este Podemos llevar objetos En el cofre Si es como Una Una motito De repartidor de pizzas Así que para rolear Esto en Yamalan Viene súper bien No es tan rápido No es tan rápido Pero este Te permite llevar Un mini cofrecito Que lo puedes quitar Si no me equivoco No ya no se puede quitar Ya no se puede quitar Una vez colocado El cofrecito Ya no te deja quitarlo Pero no está nada mal Luego tenemos Este carrito de acá Que es el que hemos visto Ya al comienzo De la review Que tampoco está mal Se llama el offroader Por acá tenemos Otro de estos Que se enganchan Que este Si no me equivoco Puede llevar Semillas O zanahorias Patatas Lo que sea Para poder cultivar En zonas de chakras Por acá tenemos Este que tampoco He encontrado utilidad Está bastante bien Este yo me acuerdo Que lo probé En la review anterior Pero no sirve Bueno en creativo Funciona Si Pero en survival No he encontrado forma Creo que está En Están reparándolo aún Porque no he encontrado forma O por donde Se llena de gasolina Para que pueda funcionar En survival No le encuentro El agujero Suena mal Pero no le encuentro El agujero chicos De verdad Así que vamos a dejarlo Por ahí Luego tenemos Este carrito de acá Que se llama El smart car Que es un carrito Como pueden ver Pequeñito Que lleva solamente Una persona Y que está bastante bien No es tan caro De hacer Así que Si quieres empezar Yo te recomiendo Usar este Por acá tenemos Este vehículo Que es un Como pueden ver Un sofá volador Que el sofá copter Se llama Se puede craftear En survival No es tan caro Y lo mejor Es que funcione En survival Tiene acá Su hueco De De Recolección De gasolina O para llenarlo De gasolina Así que Esto prácticamente Es de la mejor De los mejores vehículos Van a ver Que simplemente Te subes Y este Simplemente esperas Un rato Mantienes presionado El espacio Y debería dejarme Esto volar Si no me equivoco Pero si Tengo entendido Que ahí está Como pueden ver Te deja volar Chicos Ahí está No me voy Mira me voy Volando Que chévere Está muy bien Este sofá copter Extraño Para bajar Simplemente Pues Dejas que caiga Poco a poco Y ya Llegas a aterrizar No está nada mal Este vehículo Y como les digo Funciona en survival Así que Es una gran ventaja Este vehículo Viene muy muy bien Bueno Luego tenemos Este Speedbot Que es un bote Super veloz Creo que lleva Solo una persona Si Creo que solo lleva Una persona También funciona en survival Tiene como pueden ver Su Para poder Llenar Gasolina Así que Funciona en survival Por acá tenemos Este que es un cofre Grandazo Que almacena Cosas más grandes Para llevar Una cantidad de objetos En transporte Luego tenemos Este tractor Este es un tractor Mencilla Es un tractor Que más que nada Lo que hace No sé muy bien Que es lo que hace Pero puedo llevar Otras cargas Con esto Si Y por último Tenemos Este de acá Que nos permite Sentarnos Creo Podemos acá Llevar animales Me parece Podemos subirnos Y la gente Se puede subir acá Y esto funciona Ya les digo Que estas cositas Que se enganchan Te las puedes Llevar Así como pueden ver Y simplemente Los conectas Por acá Agarras con clic Derecho Esto Y te lo llevas Hacia Otro Vamos a darle clic Derecho Para soltarlo Te lo llevas Hacia otro vehículo Que contenga Por ejemplo Por ejemplo Vamos a agarrar ¿Cuál vehículo? Ah, por ejemplo Este de acá A ver Vamos a agarrar Este de acá Este vehículo Como pueden ver Se puede conectar Porque tiene Esta cosita Esta cosita Te va a permitir Conectarlo Con esto Entonces venimos Por acá Damos clic Derecho a esto Y automáticamente Se conecta Entonces tú Cuando muevas esto Vas a llevar El otro El otro vehículo De acá Así que No está nada mal Chicos Vienen dos vehículos Prácticamente en uno Y este Se los dejo ahí Para que ustedes Puedan ya Acomodarlo Como gusten Hay una gran Variedad de vehículos Que pueden ahí Combinar Y hacer un montón De cosas Y bueno Ya por último Lo mejor de lo mejor Considero que es Este Aeroplano Air Sport Plane Es un Aeroplano Deportivo Algo así La cosa es que Esto te permite Volar también Evidentemente Funciona en survival Podemos llenarlo Con gasolina Como pueden ver En ese pequeño edificio Y vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver en survival Es un poco complicado De usar Lo he intentado usar Pero vamos a ver Tiene que primero Cargar Avanzar un poco Y luego ya Con espacio Se va a elevar Si mantienes espacio Esto se eleva Si le vas a la S Esto va A ir En picada Así que ojo Cuidado 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 Que te puedes estrellar Y ya saben Que esto Pierde Bastante Bastante Vida Cuando se estrella Con cosas Pero está Bastante bien Está muy bien Este mod No sé por qué Pero me parece Que es de los mejores Mods De vehículos Así que eso Vamos a volver A la zona De De review Ahí Aterrizamos Chicos Aterrizamos Ahí está Qué buen Aterrizaje Y bueno Antes de continuar Con lo que sería El tema De la gasolina Que es lo más técnico Que agrega este mod Voy a enseñarles Voy a decirles Que tú puedes Construir Puedes comer Puedes atacar Puedes dormir Cuando cargas tu vehículo Así que no te va a incomodar Para nada Simplemente con shift click Derecho lo sueltas Y lo recoges Y te digo que puedes hacer Lo que sea Con el vehículo Cargado Así no te va a incomodar Ni nada Ni te va a estorbar Por último Quiero enseñarles Cómo funciona Estas rampas Simplemente Subimos por acá Y esto nos va a dar Un pequeño impulso Esto viene muy bien Para hacer carreritas Estilo Mario Kart Estilo Estilo De todos Chicos Vamos a poder hacer Muchas carreritas Y no sé Creo que Está bastante bien Que hayan incluido Esto en el mod Y ahora sí chicos El último paréntesis Que voy a hacer acá Son estos pequeños Conos de tráfico Que se craftean Con hormigón Blanco y naranja Y más que nada Sienen para detener O para decorar Las zonas Donde vas a hacer Tus caminos Tus carreteras Y por último Te lo puedes colocar En la cabeza Si esto es un pequeño detalle Lo puedes usar como gorrito Y no sirve de nada Pero ahí está Sal pepollín Sal Y ahora sí chicos Procedamos a ver El tema de gasolina Que acá ojo ya Esto es un poco Técnico Así que atentos Tenemos varios Como pueden ver Primero estos son Como que lo principal De la gasolina Tenemos el fluid mixer Tenemos el fluid pipe El fluid pump Y lo que serían Los extractores Recomendamos siempre Para tener gasolina Para generar gasolina Tener un fluid mixer Y dos extractores Es lo más importante Puedes colocar Creo que la forma más Compresa de colocar esto Es colocas un fluid mixer Por acá Que son estos Y luego colocas Otro encima Y como pueden ver Tenemos los dos fluid mixer Necesarios Que por dentro Tienen una interfaz Que ya les voy a enseñar Cómo funciona Prácticamente lo que hace Esto es Si tú le metes Por ejemplo Si tú le metes Aparte de carbón Para que funcione Metes perlas de ender Y vara de blaze Vas a crear Dos nuevos fluidos Que combinados Te va a dar la gasolina Metemos acá Carbón Y metemos Perla de ender Y esto va a empezar A cocinarse Y va a generar Por acá Un nuevo fluido Como medio moradito Y luego por acá Tenemos lo mismo Vamos a agarrar Carbón de acá Y vamos a colocar acá Vars de blaze Que va a generar El siguiente fluido Anaranjado Ok Este extractor Va a sacarle Todo el jugo A la perla de ender Ahora van a ver Cómo funciona esto Mientras tanto Les voy a enseñar Que el fluid mixer Este del comienzo Tiene varios agujeros Y tenemos este agujero Medio amarillento Y tenemos este agujero Verde claro Y tenemos este agujero Verde moco Bueno El verde moco Tiene que ver Con el fluido Verdoso Este de la perla de ender Y por otro lado El amarillito Tiene que ver Con lo que sería El fluido amarillo De la vara de blaze Esto como pueden imaginar Va conectado Acá Simplemente conectamos Por ejemplo El amarillo Con los flip pipes Chiffy derecho Se coloca Como si fuera Pues este Una tubería Y vamos a conectarlo Hacia arriba A ver Algo así Y conectamos El fluid pump Que sería El extractor Esto tiene que estar Conectado de acá Para allá Para que pueda Extraer todo el líquido De acá Hacia La máquina de allá Así que Chiffy derecho Y como pueden ver Ya se conectó Lo mismo haríamos Con el de acá Solamente que Usamos esta vez Esta Esta entrada Esta entrada Así que vamos a meterle Algo a tal que así Y por último Vamos a darle Con el fluid pump De esta manera Chiffy derecho Apuntando Hacia el bloque Y ya se debería Haber conectado Ok Entonces como pueden ver Está todo conectado Acá sigue generando El blaze El jugo de blaze Y el jugo de ender Ender sum Ok Bueno ¿Cómo funciona esto? Esta Esta otra máquina El fluid mixer Va a combinar acá Lo que serían Los dos líquidos Para poder crear Ya por fin Gasolina Acá tenemos que Simplemente meter Lo que sería carbón Metemos carbón Y acá meteríamos Polvo Polvo de piedra luminosa Si no me equivoco A ver ¿Dónde está la piedra luminosa? Acá está Tenemos que conseguir Un montón de esto Ojo Eso lo meteríamos acá Pero esto no funciona Mientras que estas dos Cositas Estos dos barriles Se llenen ¿Sí? ¿Cómo se llenan? ¿Y por qué no extrae? Esto está que se llena Como pueden ver Para que pueda extraer Al fluid mixer Necesitamos Miren Ojo Chicos Que esto lo he estudiado Muy bien Tenemos que meterle acá Dónde está El extractor Que es este El fluid pump Tenemos que usar Una palanca Por ejemplo así Damos click derecho Y todo lo va a jalar Todo lo va a chupar Y lo va a colocar Dentro de este Fluid mixer Así que tenemos uno Pum Como pueden ver Está bajando Está disminuyendo Y todo Y todo se ha ido Para acá Entonces vamos a apagar Esto porque a veces Se buguea Así que recomiendo Que lo apaguen Y que siga generando Y generando Entonces acá tenemos Ya 3000 de Ender Zap Y lo mismo Vamos a hacer con este Sí Vamos a ponerle acá Su respectiva Su respectiva palanca Consumimos todo el jugo Que sacamos todo el jugo Lo apagamos Ojo es importante apagarlo Porque si no se buguea esto Y ya tenemos almacenado Acá el Blaze Huiz Y ahora sí chicos Metemos el polvo De piedra luminosa Y esto va a empezar A funcionar Increíble No me lo creo este Qué buena clase chicos Qué buena clase Como pueden ver No genera nada Porque no tiene A dónde Colocar Vamos a quitarlo un momento Esto es importante No tiene a dónde Enviar Lo que sería la carga Vamos a ahora Usar Esta salida Esta salida Podemos usar Varios tipos De Almacenamientos De gasolina Es acá Si no me equivoco Acá Tenemos todos estos tipos Tenemos Una Bueno Estos dos Son aparte Pero tenemos tres Tenemos esta Fueled Room Que se hace con hierro Tenemos esta Industrial Fueled Room Que se hace con más hierro Y por último tenemos El gas pump Que es como que lo más clásico Para poder Usarlo en las gasolinerías Para llenar nuestros carritos Con gasolina Esto se hace con un Fueled Room Y con dispensadores Hierro Etcétera Y vamos a enseñarles Cómo funciona Por ejemplo Si tú quieres meter Acá Un poco de De esto Acá Supongamos que quieres Llenar El Fueled Room Simplemente Haga eso Agarras Acá Conectas Chifli derecho Conectas así Como pueden ver Está conectado Y lo único Que tienes que hacer Es meterle un extractor Acá O sea Usamos el Fluid Pump Este Fluid Pump Lo ponemos Porque queremos Extraer el líquido De acá Así que Chifli derecho Y ahora Todo lo que Junte de acá Como pueden ver El Fuelium Ya está empezando A generarse Voy a poner De derecho Esto que se genere Para que se acumule Ya está conectado Todo así que Ya debería Empezar a acumularse 1200 Ahí está Perfecto Y acá Va a llenarse Ahora van a ver Que se va a llenar Simplemente cuando Le coloquemos La palanca De extracción Así que voy a darle 3, 2, 1 Y esto Debería empezar A llenarse Se supone Como pueden ver Si doy Chif Puedo ver Que se está llenando La barra De gasolina Esto de acá Está llenándose De gasolina Así que Viene muy bien Viene muy muy bien Voy a apagarlo Para que no consuma todo Porque como pueden ver Se consume muy rápido Y esto también demora Bastante por la extracción Así que Nada Vamos a darle A la palanca Para que baje acá Recuerden siempre Darle a la palanca Y subirlo Porque si lo dejan Prendido Se buguea esta cosa Así Tienen que tener cuidado Y usarlo todo Como debe ser Correcto Así que nada Y sigue generando Y esto Se sigue llenando Ok Se sigue llenando Perfecto Ok muchachos También tenemos Dos tipos de almacenamientos Para poder guardar La gasolina Que son El Jerry Cam Y el Industrial Jerry Cam Vamos a usar Los más básicos El Industrial Simplemente es lo mismo Solamente que con más capacidad Se hace de esta forma Y este se hace de esta forma Y sirve para poder Recoger Lo que sería La gasolina de acá En este caso Este tiene 100% Así que voy a A craftear otro Ok vamos a craftear uno Rápidamente Así para ver Cómo funciona esto Hacemos esto así Y hacemos esto así Y cuando te crafteas uno Te da como pueden ver Fue el 0% Vamos a probarlo Y esto se supone Que si yo lo uso acá Debería llenarme Esto O como es Ah ok ok Si acaba de llenar Simplemente clic derecho Mantengo Y como pueden ver Se empieza a llenar Tiene 20% Y ahora esto Si tiene más Todavía puedo llenar esto El Yerrican Lo puedo llenar De gasolina Y lo puedo usar Como gasolina Pues como inventario Y puedo llenar Mis vehículos En este caso este Voy a llenarlo Este vehículo Tiene 0 de gasolina Pero con esto Voy a poder llenarlo Con clic derecho Apuntando Hacia su Pequeña zona Donde va La gasolina Se gastó Pero ahora Mi carrito Tiene 1600 de gasolina Que esto por cierto No se consume tan rápido Si viene muy bien Porque tampoco es como Que se consuma muy rápido Por lo caro que es esto Si eso es muy caro En realidad Pero a ver No está mal No está mal No está mal No está nada mal Y bueno Vamos a quitar ahora Esto de acá Y voy a enseñarles El otro método Que tenemos Para poder Almacenar Lo que sería gasolina Tenemos también El gas pump Que lo voy a colocar Exactamente acá Tiene que estar conectado Esto A esta ranura De vidrio Si Para que empiece a funcionar Entonces Acá tenemos Fueling Se supone que esto Debería funcionar A ver si Como pueden ver Está llenando 5%, 6%, 8%, 9% Ok esto Perfecto Perfectes Perfectes Esto se va a consumir todo Vamos a apagar esto Y vamos a agarrar un carro Cualquiera random Así cualquiera Cualquiera Ok chicos Vamos a hacernos acá Nuestro pequeño tico Voy a pintarlo rápidamente Ahí está Perfecto Y acá tenemos chicos Nuestro pequeño taxi Tico Nuestro pequeño taxi Entonces ¿Cómo funciona esto? Rápidamente les enseño Es muy simple Tú cuando tengas tu gasolinera Vas a colocar Simplemente Acá El carrito Y como pueden ver En este caso Donde se encuentra Para llenar Está acá Entonces Vamos a agarrarlo Nuevamente esto Y colocarlo acá Ahora así Y simplemente Damos clic derecho A esto Lo sostiene Y apuntamos Al lugar este Y damos clic derecho Mantenemos Y esto va a empezar A llenar Y evidentemente Va a empezar a gastar Lo que sería El fueling O la gasolina Ok Se completó Colocamos esto Y ahora Esto se supone Que debería funcionar En survival Vamos a ver Ahí está Funciona en survival Chicos Y viene muy Muy bien De verdad Que buen mod Por mi madre Que buen mod Así que eso Yo creo que les he enseñado Prácticamente todo Lo que hace este mod No está nada mal La verdad El mod Es un mod Muy bien Hecho Me parece que está Muy bien hecho Muy bien Como se mamaron Los creadores Se mamó el creador Porque es un gringo Si me equivoco Y pues nada chicos Esta es la review De hoy Espero que les haya gustado Un montón La review De la gasolina Y de los vehículos Y sin nada más chicos Yo me despido Pero sin antes Enseñarles Por último Cómo funcionan Por ejemplo Las motos Por ejemplo Vamos a probar No sé A ver Quiero probar uno Uno acuático Ok vamos a probar Por último Lo que les había dicho Era probar Estos motitos Que como pueden ver Son bastante rápidas Vienen muy bien Es muy muy rápido En el mar En el agua Así que Recomiendo muchísimo Hacerse esto Y hacerse tu gasolinería Y ya tendrías Como que un vehículo Más rápido Tanto aéreo Terrestre Acuático De todo Así que en un futuro Van a seguir agregando Más carritos Yo lo dejo por acá Espero les haya gustado Un montón Esta review Chicos Like favoritos Compartan Y todo eso Apoyen Apoyen Para más videos De mods Grandes Extensos Y de Yamanlan Y sin nada más Yo me despido Adiós Yo me despido Yo me despido Yo me despido No es No es No es